Bueno, lo más importante, son victorias tempranas del posconflicto. Hoy vemos en el Francisco de Paula Santander la resultante del esfuerzo de muchísimos actores, muchísimos años, pero en un momento más que oportuno. Necesitamos que en el marco del desarrollo humano, del buen vivir de los caucanos y sobre todo para el norte del Cauca, 36 mil millones de pesos den soporte al Francisco de Paula Santander, un hospital de segundo nivel que en el marco de la red integrada de salud dará beneficio a toda una región. Nosotros queremos reconocer el esfuerzo del gobierno nacional, el compromiso del ministro Alejandro Gaviria y sobre todo al esfuerzo que ha hecho la red pública de salud, que desde la Secretaría de Salud que está al frente de la doctora Luciamparo Guzmán, permite que estos recursos puedan tener hoy punto de inicio en su ejecución. Queremos invitar a la ciudadanía a que se vuelva partícipe, que sean los comités de veeduría ciudadana quienes acompañen la ejecución de estos recursos, que la Procuraduría nos permita hacer ese acompañamiento a toda la base precontractual y contractual y que sobre todo esté con total confianza la inversión de estos recursos y la materialización de un proyecto que nos permite seguir trabajando por un Cauca territorio de paz. ¿Pero desearle también un compromiso, gobernador, que es el tema para empezar a estudiar la posibilidad de estudiar un hospital para el sustento de la paz? Esto abre la puerta a muchos más proyectos. El contrato Paz, que posibilitará hacer un acuerdo de la región con el gobierno nacional, así como el Francisco de Paula encontró soporte financiero en un contrato de plan para el norte del Cauca, dará posibilidades a muchas más vías, pero también a un importante proyecto como es el Hospital para el Sur del Cauca. Nosotros queremos seguir haciendo este ejercicio participativo para poder lograr consensos que nos permitan unificar criterios y hacer realidades proyectos tan importantes como el Francisco de Paula.